No me han dado ni las monedas Es que por eso hacen así 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 Piedra, papel y visa Piedra, papel y visa, loco Son capos, hombre Bueno, mirá que más jeans Los jurados han montrado Gordos tetas, vos tenés que copiar Gordos tetas blandas ¡Dale, beatbox! ¡Empieza el CD! Vamos a tener más hermanos Ahora vas a aprender que igual en la joroba Vamos a tener orgullo Hoy corté todo tu puto orgullo Todo tu orgullo Esto con la rima, el sueño de él Ser un puto futbolista ¡Gol! Fíjate de pie, yo no me cago Fíjate de pie, ya le meto la cordura No lo dejo hacer, señorita, su puta anchura Anchura Ya lo hago, vengo, vengo Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Con cara de comisario Tiempo, camión Vengo, vengo, vengo Tranquilo, no hace falta que te se ve, guachín Si vos te falta sonar en un vinilo Te gané la joroba y acá te gano, uno, dos, tres, no lo conté Esta es la realidad, yo no vivo en la vida, ni tampoco en Papá Noel Yo no vivo la que vos ves Yo vivo la realidad, esto es lo que es caminar la calle Eso de hacer andar cebado, andando a la concha de tu madre No, esto es solo un beat Te lo digo así tranquilo, te miro a los ojos y no soy un comisario Tampoco soy un gil que anda perseguido Tampoco me percibo en la calle Y esta es mi escuela, te lo digo otra vez así tranquilo Si querés me vuelvo a hacer barrio, te lo comas tranquilo, vivo No, eso es lo que me pasa Cuando digo que la realidad es rap a mi me arrasa Tengo más letras que hablan de esta realidad Vos que me hablas de un amor, no te hablo de esa mierda y la mediocridad ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! ¡Eeeeh! ¡Un gore! ¡Eeeeh! ¡Me haces quedarme mal! ¡No es el mauri! Me haces quedar mal le hice el peco. ¡Eeeeh! 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 Me está soñando y yo a ser un poco más tranquilo. Te gané la primera y si quieres ahora yo respiro Respiro, respiro, otras metas Mientras vos te comes toda esta pija y todas las metralletas Yo me trabo un poco más Lo hago así, tranquilo, mi vida siempre es el rap Vos no lo viajas, tampoco, tampoco la ves Vos venías y la ven, yo estuve y la sé de presentar No, me sigo y me trabo otra vez Las palabras en mi cabeza vienen y te dicen Que tus realidades son todas unas mentiras Me trabo y te lo digo así, guachín viene y se repersiga Lo estoy llevando, pero estoy cuadrado Se lo digo otra vez así, guachín y vengo más amado En esto vengo, yo lo hago muy bien Es una falsedad como las remeras que vendé Oh, fuck you Vos fíjate que en eso hay quejas Este es la chupa, todo lo del lado es cool O sea, brother, yo lo hago, lo rimo, recibido, andá Ya le meto actitud, le meto piso Que en esto lo ha ocupado En esto vengo, yo ya lo rimo Te digo la verdad, no es, estoy cebado Pero chupar pijas también es tu otro vicio Oh, yo tengo todo lo necesario Vengo rimando, pero yo lo deformo En esto vengo, yo lo hago reservado Dicen, mi talleta es el Kodi, pero gordo ¡Oh! ¡Box! ¡Bien, bol! ¡Combiname agua! ¡Combiname agua! ¡Bien, pib! ¡F Abgalle! ¡Sigo yo, brinigo! ¡Por Dios! por dios pasame aca a ver si sigue el chaboncito despues sigo yo sabe quien gano ha plantado con toda la espelda sabe quien gano mi gordo tetas culo grande habla por el culo por eso se me la caga dale vieja 3, 2, 1 ah dios yo estas tomando agua no se estan todos asi se quebrados eh voy a tomar cuando? de un tomado para sigue quien sigue quien va a beat? boston estan todos cagados de sexo hace una pausa por el calor dale beatbox vale deja no hay una queja tampoco te digo que hay moraleja este guacho que ya vengo del gueto no hablas de respeto hoy perdes en la primera en la primera yo sigo lo necesario vengo brother y de paso te lo encajo que ya te cabio ya tu rima ya se te borro ya se te borro de ahi cuando de repente vos sos un gil de repente yo lo hago consciente este fuma paso en el atraso de repente ya lo siente ya lo siente vos no se si nada en este excel improvisada una puta improvisada escrito con la rima anda después sube sube todo escrita todo escrita un tiempo si eso sale tranquilo ya saben que te gane la primera y no hace falta que la rima la repito yo no digo que soy un ego yo no hablo de mi ego vos te desalmo como si fueras lego yo no me inhibe estas palabras no se escriben esto sale de mi cabeza vos mientras vos te pones borracho con una puta cerveza que te salta por puber y no digo que te falta respeto ni tampoco nombro a tu vieja si te nombro a vos que sos peor que las zarigüelles y las comadrezcas me dime un poco mas que no pareces el guasón guachín pareces guachón anda bailado como un futón te lo digo así tranquilo no hace falta que me seme mas por vos porque por vos no tengo frio tengo frio por las noches que pasé en la calle cuando me cagué de hambre ahora estoy gordo de rimas mientras vos que me hablás si no tenes ni una puta primavera hermano primavera 3 2 1 Vero Vero